Ángel Petka Ángel Petka es un artista mexicano con 20 años de experiencia en el medio editorial y publicitario, creador de los cómics Angel 7 y Academia Steeler, también es creador de personajes de tiras cómicas como la brujita Rossi, editor de la revista musical Gótica, creativo en agencias de publicidad y conferencista en diferentes eventos relacionados con el cómic y manga. Como la Expo TNT, la Mole y Expo Stop Motion, pero lo más importante es su pasión por la docencia. Ángel es también un maestro comprometido con la enseñanza del dibujo y el desarrollo creativo de sus alumnos, fundador de la escuela Arts Vita, donde fomenta la creatividad de sus alumnos al mismo tiempo que desarrolla programas educativos y formativos. Su máximo interés es lograr que los chicos no solo aprendan a dibujar, sino que también puedan inventar sus propias aventuras e historias y lograr que alcancen sus metas. Así que prepara lápiz, papel y colores y muéstranos tus habilidades. Recibamos hoy en Kids Talent a Ángel Petka. ¡Hey! Muy buenas tardes, bienvenidos a todos en Kids Talent. Todos los viernes vamos a tener vivos muy interesantes. Yo soy Claudia Rangel, directora y creadora de Kids Talent, y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un súper, súper profesor, consultor, maestrazo del dibujo, cómic, manga. Él es Ángel Petka. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por esta bienvenida. Gracias. Estamos muy emocionados de tenerte aquí por toda tu entrega y pasión para los pequeños y por todos los grandes dibujos y todo lo que has hecho que ya tú mejor nos platicarás ahorita. Pero estoy viendo que tienes un personaje muy curioso por ahí. Sí, el muy mal educado está dando la espalda. ¿Cuántas veces te he dicho que no lees la espalda, Chaparro? A ver, estamos ahí, en directo. ¡Wow! ¡Es el súper, súper Sonic! ¿Será que lo vamos a dibujar hoy? Vamos a dibujar a Sonic, efectivamente. Este personaje pues ya, este, el próximo año cumple 30, ya cumple 30 años. No te achicopales, es que va a tener la crisis de los 30. ¡Es que me siento viejo! Creo que muchos nos sentimos viejos hoy. Pero en esta rica tarde lluviosa, porque ya empezamos con los fríos, hay que cuidarnos, recordar que debemos de estar hashtag, que me quedo en casa. Y recordarle a nuestros pequeñitos que nos pueden estar monitoreando todos los viernes con interesantes lives que vamos a tener aquí, ¿verdad, mi querido Ángel? Efectivamente, espero que se conecten muchos chiquitines, porque vamos a dibujar, vamos a pasarla muy divertido, vamos a estar hablando, obviamente, de personajes, de series, películas, vamos a estar, incluso, platicando de videojuegos. Todo lo que tenga que ver con la creatividad. Híjole, pues entonces les voy a recordar a todo nuestro auditorio, y sobre todo a los pequeñitos. Que tengan listos colores, lápiz, goma de borrar, sacapuntas, porque van a dibujar harto, 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 papel, o cuaderno, o cartulina, lo que tengan en casita, para que puedan seguir los tips y las indicaciones que les va a dar nuestro querido Ángel, porque vamos a dibujar mucho, 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 estaremos una hora muy rico aquí contigo. Pues, ¿qué te parece si nos platicas primero de ti en lo que nuestros pequeñitos se preparan en casa? Ok, encantado. Pues mira, en realidad, mi nombre es Juan Carlos Hernández. Ángel Petka es mi seudónimo, es como si fuera mi alter ego, mi nombre de superhéroe. Esto es muy común entre los dibujantes, entre los artistas que hacemos cómic y manga. Solemos firmar con otros nombres, porque es divertido, y es más fácil que nos identifiquen con un hombre divertido. Muchos de mis amigos igual tienen estos nombres, tienen nombres ficticios, pero que representan nuestro trabajo. Y Ángel viene de un personaje, del primer personaje que hice hace años, que es protagonista de Engel Sieben. No se llama Ángel, es un ángel. Entonces, de ahí que te estoy hablando de hace eones, hace muchos años, que los compañeritos con los que aprendí a dibujar, todos nos comenzamos a llamar, no por nuestros nombres, sino por los nombres de los personajes que llevábamos. Entonces, nadie era Pedro o Roberto, ni Marisol, no, nadie. Éramos Ángel, éramos Tigre, éramos Flor del Oto, éramos Casani, etc. Diferentes nombres rarísimos. Y se nos quedó, se nos quedó. Entonces, muchos que nos dedicamos a esto, mantuvimos el nombre. Y en lo personal, yo lo mantuve, fui alumno de grandes maestros. Don Sixto Valencia, que en paz descanse, creador de Memín Pinguín. ¡Oh! Este, don Oscar González Guerrero, creador, bueno, dibujante o creador de Hermelinda Linda, no sé si lo ubiques. ¡Claro! ¡Ay, ya dije mi edad! ¿Qué más, qué más? Y bueno, yo, este, todavía no terminaba la universidad cuando comencé a trabajar de manera freelance, de manera ocasional para una casa editorial, que resultó ser la empresa que publicaba los cómics que yo leía de niño. Entonces, fue una experiencia maravillosa el trabajar con los señores que hacían los cómics que yo leía, ¿no? Entonces, fue maravilloso. Aparte, era una época de oro, pues, que difícilmente creo que se vuelva a repetir, ¿no, Ángel? O sea, era todo, pues, de cero, con tu bastidor, dibujar, muy a lápiz. Digo, todavía se hace, pero ya ahora ya existe, pues, el dibujo digital. Que, por cierto, Ángel va a dar un curso también de eso más adelante. Pero eran otros tiempos de, uf, para hacer una película se tardaban años, o una caricatura. Eran otros tiempos, este, todo era más mecánico, pero mecánico en el sentido de que se hacía con las manos, este, y muy padre, muy padre. Aprendí muchísimo en esa empresa, este, soy periodista, soy licenciado en comunicación y periodismo. Bueno, entonces, la carrera se relacionó muchísimo con el dibujo, porque al mismo tiempo que yo hacía reportajes, o hacía fotorreportaje, hacía ilustraciones para esos reportajes. Entonces, también tenía que hacer dibujos, ilustraciones para reportajes, para ilustrar cuentos, cómic, mucho cómic, y también comencé a editarlos. Entonces, comencé también a asesorar, a coordinar el desarrollo creativo de estos cómics, que ya venían haciendo otras personas más jóvenes. Entonces, fue una experiencia también maravillosa, porque en ese momento comencé yo a ser el maestro. No, y te entiendo perfecto, porque yo empecé igual como editora postproductora hace muchos años, ya, uf, en el 97, ya tengo muchos años en este medio, y entiendo perfecto lo que era dibujar desde cero, agarrar diferentes técnicas. Ahora ya existen muchas cosas, ya todo lo ves en internet, ya hay tutoriales, pero fíjate que yo siempre he sido muy pro de decirle a nuestros pequeñitos, a nuestros alumnos en Kids Talent, que siempre hay que seguir estudiando, que hay que terminar una carrera, cursos, todo lo que puedas, y más cuando están desde chiquitos, caray, o sea, ¿qué no puedes hacer cuando estás chiquito, joven, no? Aprovechar, y sí terminen sus carreras, porque yo también soy licenciada en comunicaciones, con maestría en mercadotecnia, y siempre me gusta fomentarles eso a nuestros pequeños, justo lo que nos estás contando, que esos tiempos deben de seguir, hay que terminar siempre la escuela. De hecho, en la escuela donde también, bueno, donde soy socio fundador, es lo que les decimos a los chicos, y los papás pues llegan con ese pendiente. Oiga, mi hijo, ¿de qué puede trabajar de esto, del dibujo? De lo que quiera, y puede ganar lo que quiera, lo que quiera él, ¿no? El costo que su hijo quiera ponerle a sus dibujos lo va a ganar. Pero, si están llegando de secundario, de prepa, oye, termina la escuela. Estudar en carrera, la que sea, puede ser relacionada a esto o no, pero termina de estudiar. Este, hemos logrado, no colocar, pero sí hemos logrado, formar a chicos que ya ahorita están trabajando en Japón, y hay un chico, recuerdo un chico con mucho cariño, que es dentista. Terminó su carrera de odontología, y se fue a Japón, por asuntos de odontología, pero ya llevaba la formación de dibujo, y se quedó allá a trabajar en dibujo. Bueno, es que es la tierra del anime, la tierra del dibujo y de... No, y el chico está cumpliendo sus sueños, ¿no? Y eso es nuestro máximo. Este es mi máximo interés, que nuestros alumnos no solo aprendan a dibujar, sino que también cumplan sus sueños. Si quieren dedicarse a esto, que lo hagan, es maravilloso. Necesitamos más artistas. Sí, exacto, solo te iba a decir, yo creo que esta época... Siento yo, a lo mejor estoy mal, corríjanme por ahí, los invitamos a la gente que nos está viendo, que nos empiecen a dejar sus preguntas o comentarios para Ángel. Siento yo que esta parte artística se ha perdido un poco por... Pues porque ya todo lo vemos en internet, ¿no? Ya es muy fácil buscarlo, los tutoriales, todo, que no estoy en contra de eso. Muy al contrario, qué bueno que existe la tecnología, la ciencia, todo. Nos hace avanzar. Nos ayuda a descubrir, pero hay que seguir de la mano también con lo manual, ¿no? Con lo que era antes, la vieja escuela, como le decimos. Entonces, siento que hay que retomar los museos, todas estas exposiciones ahora virtuales, claro, por la época que estamos viviendo. Los libros, ¿no? Hace ocho días tuvimos a un pequeñito muy, muy inteligente, a Josué, un famoso venezolano que es escultor. Y de la nada puedes descubrir que puedes tener otras cualidades, como lo que nos estás contando, ¿no? Tu alumno que, bueno, que estudió de ontología, pero ahora ya se dedica a la ilustración, a todo esto, al dibujo. Y si tú sigues probando desde chico todas las cosas y que los papis también las dejen probar y probar y probar cursos y cursos y cursos, pues ya en una de esas te das cuenta para lo que realmente eres bueno, ¿no? Lo que te gusta. Exacto. Encontrar la vocación. Exacto, la vocación. ¿Y tú en qué te inspiraste? Cuéntame, ¿cómo eras de pequeño? Era tremendo, era tremendo. O sea, para que yo dejara de pintar, rajear las paredes de la casa de mis padres, pues mi padre llegaba con cajas de papel de doble uso, ya sabes, fotocopias que después de usarlo, pues, en el reverso, ¿no? Entonces, pues me acabé esas cajas de papel, ¿no? Dibujando, dibujando, haciendo mis animaciones, haciendo personajes, robots. Era la época de Massinger Z, entonces dibujaba Massinger Z, dibujé muchísimo Massinger Z y yo creo que fue todo eso lo que me inspiró, todo lo que veía en televisión. Bueno, pues, yo como niña, Candy Candy, Remy. Que también, ¿eh? Que también, también, también me tocó esa época, y igual, claro que viví el drama de Remy, cada que le pasaba algo yo estaba, no, ¿por qué? y con Candy como si fuera una novela no, déjalo, déjalo y fue lo que me me inspiró, me motivó y afortunadamente no estaba solo en esto me encontré con más chavos de mi edad y me encontré con este movimiento las convenciones, todo y dije, debo pertenecer a ese mundo, debo entrar ahí y aparte recordarles a nuestros pequeñitos que llevas 20 años en esto cualquier cosa a la que te dediques pues va a llevar su tiempo va a llevar el tiempo que tú quieras también y escalar y escalar pues no es como de en un año por decir, pero hay que ser persistentes y hay que cumplir nuestros sueños pues esperamos que en casita ya nuestros pequeñitos estén preparados con lápiz colores, goma, cartulinas o un cuaderno lo que sea para que aquí aprendamos los tips el día de hoy ¿con qué vamos a empezar mi querido Ángel? bueno, vamos a dibujar este a Sonic de Hedgehog al buen Sonic nuestro erizo azul y solo vamos a necesitar como bien dijiste lápices a lo mejor tal vez una pluma a lo mejor pueden ser lápices de colores pueden ser plumines lo que tengan en casa ahorita no no requerimos de gran material de hecho en este taller Claudia déjame comentarte no les voy a pedir muchos materiales vamos a trabajar con lo que tenemos y quizá más adelante pienso porque les encanta nos encanta trabajar con acuarelas también les daré un par de tips para comprar este acuarelas tanto económicas como muy muy buenas de buena calidad para trabajar este y papel bueno vamos a trabajar ahorita con papel el papel que tenemos en casa papel bond papel de impresora de fotocopia una libreta blanca eso sí siempre que sea papel blanco evitemos usar la libreta de la escuela por favor porque se confunde con los apuntes con la tarea entonces siempre papel blanco si hay que comprarse un cuadernito especial para dibujar como es un blog con una libretita incluso aquí podríamos dar este podemos dar tips de cómo hacer nuestra propia libreta eso está padrísimo hay dos tipos de libretas que este que nosotros manejamos mucho la libreta de campo que es una libreta chiquitita media carta esa la podemos hacer nosotros mismos todas y la tamaño carta que es para apuntes un poco más grandes la libreta de campo debe ser pequeña para poder nosotros bajar la idea que se nos ocurre en sucio en gravato mientras bueno en su momento era para cuando estábamos en la fila del cine o esperando a la novia ahorita puede ser este nos salimos de nuestro patio a la sala y en esta libretita podemos bajar nuestras ideas oye yo tengo una duda que dime Claudia que tengo que sacar esa duda dime la diferencia entre dibujo cómic manga o bueno en la ni me lo ubico pero tú platícanos un poquito de esto bueno dibujo cómic y manga es lo mismo es lo mismo solo que uno tiene un lenguaje más particular el otro fue un vago que pasó por todo el mundo recorrió todo el mundo desde la antigua Roma y si nos ponemos más exigentes si nos ponemos más ortodoxos pues de Sumeria y Mesopotamia y hablo del cómic la palabra cómic la usamos es este del idioma inglés pero la palabra en sí viene de latín que significa cómicos cómic este comicidad humorístico y si viene de latín es porque la palabra el concepto lo acuñaron los romanos entonces el cómic pasó por todo el mundo por todo occidente enriqueciéndose de hecho en cuestión periodística te acuerdas que te hablaban sobre la gaceta o la gaceta la gacetilla en la francia imperial en la francia monárquica y pues el cómic fue parte de ese movimiento de la gaceta la caricatura política que tuvimos aquí ya en América México simplemente ahorita día de la revolución ¿no? ¿cuánta caricatura política surgió hace 110 años? Sí eran nuestras historias aparte la gaceta era como el periódico casi de antes el más comprado digo ahora es el normal ¿no? el que ya tiene muchas muchas hojas impresas pero la gaceta era como el resumen de lo más importante que estaba pasando de hecho y las primeras gacetas en siglo 15 16 este más de la mitad eran dibujos ¿por qué? porque la gente no se había leído entonces a través de los dibujos la gente se enteraba la gente se informaba la gente se formaba y de ahí que tuvimos revoluciones la revolución francesa fue motivada en gran medida por el cómic por los dibujos ahora el manga el manga en japonés significa dibujos traviesos el manga tiene sus sus primeros este orígenes siglo 14 13 de nuestro calendario recuerda que en japonés manejan otro y se hacían rollos bueno los vestigios más antiguos es en rollos llamados chogujiga y eran rollos que podían medir este 20 metros fíjate que eran fábulas las fábulas por si no lo saben niños este o si no se acuerdan son historias protagonizadas por qué por animalitos por animalitos y que al final nos dejan una moraleja que 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 debemos hacer cosas buenas no para que nos vaya bien para que no nos vaya mal portarnos bien entonces esos rollos los escribían y dibujaban monjes monjes lo curioso es que todo ese arte pues no salió a recorrer el mundo hasta el siglo XIX porque 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 Japón o todas las naciones conformaban ese archipiélago vivió aislado del resto del mundo por muchos años tú lo sabes sí ellos como que se mantuvieron aislados de occidente entonces pues el manga pues tiene otros otros mecanismos no solo son los ojos grandotes que los ojos grandotes este ya vinieron hasta los hasta el siglo pasado por ahí de los años 50 60 pero antes era un dibujo muy normal el cómic en Japón era como el libro vaquero pero con samuráis y el anime el anime pues es este un una como ¿cómo se llama? deformación de la palabra animación ok y sencillamente es la versión animada del manga o del cómic hecho en Japón como aquí que tenemos cómics del hombre araña y tenemos montón de series animadas del hombre araña ¿y cuál sería como el personaje pues más buscado mundialmente o más con más historia? yo creo que una constante en los últimos 30 años ha sido Batman yo creí que podía ser el hombre araña sí no pero lo que pasa es que con Batman este yo lo cuento desde 1989 con la primera película de Tim Burton porque con esa película digamos que se inauguró oficialmente una nueva época una nueva era de películas basadas en superhéroes ya habíamos tenido a Superman y hasta ahí ¿no? se tuvo una barbarela que los papás yo creo que sí la ubican pero este con Batman de Tim Burton comenzó la época que seguimos viviendo ahorita pues fíjate si con esta entrevista nos has dado datos muy interesantes muy históricos que no van a aprender en un taller contigo ¿verdad? porque hasta yo espero que aprendan una pequeña desde 7 años para ver si me voy de colada en tu clase para que vean que no nada más es agarro y dibujo ¿no? como dijimos hay que estudiar todo es historia todo es libro datos históricos muy padres de películas que seguramente vamos a ver en tu taller pues ahora sí vamos a darle a la dibujada amigo pues bueno solo es cosa de que compartan la pantalla porque vamos a trabajar exacto no te caigas no te me vayas es que ya se fundió bueno primeramente con ayuda de sus papás nuestros amiguitos van a buscar referencias en internet ¿qué son referencias? vamos a buscar imágenes del personaje que vamos a dibujar ¿sale? entonces yo aquí ya tengo dos referencias muy muy sencillas una fue una búsqueda muy rápida muy sencilla de Stonic ¿sale? y bueno vamos a ¿qué? ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué? ¿qué Sonic? ¿por qué te quedas ahí? ¿Sonic? o sea ¿quieres que te dibuje a ti y no a ellos? no puede ser se pone celoso ¿se puso celoso? bueno vamos a dibujarte a ver vas a posar aquí ¿ok? no lo ven ustedes porque ya lo ya lo puse a que a que pose a posar para el dibujo que bárbaro eres ¿eh? todo un capricho este niño bueno con las referencias que tengamos pueden ser fotografías o un peluche terco vamos a comenzar primero con un círculo ah aquí bien importante vamos a dibujar primero un boceto el boceto por lo regular va a ser suavecito y ojo con un lápiz de color usemos ahorita un lápiz de color puede ser color azul puede ser un rojo pero que sea lápiz de color después voy a atrasar aquí un óvalo tal vez un poquito más grande porque el señor envidias dibujemos a él bueno entonces ya tenemos aquí un círculo y un óvalo súper suavecito por favor ahora voy a bajar una y dos líneas uno y dos óvalos uno y dos cosas raras que van a ser los zapatitos después otra otra rayita acá otra rayita acá y sus respectivos óvalos sobre estos óvalos unos circulitos no tan redondos ahora espero que me digan nuestros amiguitos si ya le ven forma no recordemos que esto es un boceto bueno para los que no sabemos es un boceto aquí encima del primer círculo estoy haciendo dos triangulitos que van a ser obviamente las orejas y aquí abajito vamos a rematar con esta forma imaginen un corazón lo apachurramos y es esta forma que tenemos aquí y por último bueno no último wow este ovalito que va a hacer que la nariz ahora vamos a hacer los ojos de Sonic que vean imaginen una gran una gran una letra M mayúscula pero aquí en el primer círculo uno y dos ovalitos que van a ser ya los ojos ahora si ya tiene forma pero todavía no es Sonic ¿por qué? porque Sonic necesita sus púas exacto y como vamos a hacer las púas con triángulos ¿cuáles son como las figuras básicas con las que empiezas? que seguramente lo verán contigo en tu taller pero círculo triángulo y cuadrado las figuras geométricas básicas al igual que los tres colores primarios y de estos pues van a derivar el óvalo triángulos isósceles equiláteros escalenos etcétera y de cuadritos pues vamos a tener ya sabes rectángulos o trapecios o trapezoides ¿vale? entonces vamos a ir generando todas estas figuras geométricas vamos a darle un uso divertido a la geometría para que los chicos que que se aburren de las clases de geometría le encuentren este uso práctico y divertido y si si nos va a ayudar claro que les va a ayudar bueno esto sigue siendo boceto sigue siendo todavía un boceto ahora aquí en los óvalos que obviamente van a ser las manos voy a poner otros óvalos como si fueran estos lobitos que que soplan los payasos en fiestas vamos a ir definiendo vamos a ir bocetando las los débitos de sonic y ya bueno esto es un boceto esto debimos hacerlo de preferencia con un lápiz de color y suavecito yo lo hago un poquito más marcado para que puedan ver ¿sale? esta pantalla que están que están viendo pues va a ser nuestro pizarrón digital que me permite bajar la opacidad porque vamos ahora a definir con una línea negra vamos a definir ya con una línea negra lo que va a ser nuestra línea de contorno nuestro entintado entonces primero ¿y nuestros pequeñitos en casa lo van a hacer con otro color o con otra? esto pueden hacerlo con lápiz lápiz normal o con una pluma ok si lo hacen con pluma se van a dar cuenta que sobre un lápiz de color la pluma se va a ver mucho más negra mucho más nítida por eso mi recomendación de hacer el boceto con lápices es de color porque la tinta de la pluma o del plumín se va a ver mucho más nítida ahora si hacemos esto con un lápiz normal también se va a ver más nítido el lápiz si es necesario borrar hagámoslo con mucho mucho cuidado para no manchar con con el lápiz ok veo que alguien ya está escribiendo ay muchas gracias mis Rahim nos está mandando saludos se puso wow que padre y que herlosa nos manda un like una manita like y bueno Ceci Cornejo nos está recomendando con su sobrino ay que bueno si tenemos un super profesor gracias los que nos están empezando a ver esto se va a quedar grabado aquí en la página de Gits Talent y escuchen la historia del inicio porque está padrísimo yo espero que se inscriban muchos chicos porque no solo porque el curso va a estar padre no solo porque vamos a tener a Sonic vamos a tener más personajes les comento vamos a platicar sobre ellos este en serio necesitamos más artistas en este país y más en esta en esta en esta época que estamos viviendo difícil más historias de los pequeñitos que escriban libros dibujen papás ayúdenos a retomar el arte los museos lean libros lean cuentos fábulas como decía al inicio mi querido ángel hay que retomar toda esta época de oro tan bella que de verdad la parte humana en el niño porque está padre que los que los jóvenes los chavos milenios hoy en día o los pequeñitos está muy padre incluso la gente adulta que sean emprendedores que hagan muchas cosas que pongan negocios pero no se olviden de la parte humana que para mí es súper importante para mí que les demos esta fuerza de valor ética a todos los pequeñitos de que la escuela es muy importante por lo que estamos viendo ahorita en vivo por ejemplo a todas estas creaciones que está haciendo ahorita ángel pues tiene su chiste pero hay que retomar toda esta parte de inteligencia emocional y social para los pequeños e inscribirlos a este tipo de cursos como decías tú hace falta más artistas exacto y recuerden papás porque yo sé que me están escuchando los papás el arte es la mejor inversión el arte cura el alma claro desarrolla los sentidos y nos hace mejores personas la parte humana mis te dice mis Rahim te dice ángel gracias por hacer mágica esta tarde y las que faltan muchas gracias mis Rahim gracias 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 por por vernos ahora que no se inscriban niños o sea que también se inscriban los papás claro nunca es tarde te digo que yo me voy a disfrazar de pequeñita porque la verdad es que a mí el dibujo nunca se me dio y me gustaba bueno si me salían bien los dibujos de hecho yo era la tía buena onda ya sabes que le hacía las tareas a los niños que oye es que ya que el día de la bandera y que el 12 de octubre entonces yo me la pasaba haciéndole los dibujos a mis sobrinos a mis primos más chiquitos entonces yo siempre les realizaba sus maquetas esas que te decían hazlo en 3D y entonces ahí voy yo y a comprar tres veces la misma monografía ¿te acuerdas? esas maquetas que se hacían ¿no? que las ponías este ¿cómo se llama? este pegamento el UHU este para que tuviera un poco de volumen ¿no? yo me la pasaba creando cosas para poder ayudar a las tareas de mis primos y de mis sobrinos y si me salían ahí los dibujos no me iba tan mal fíjate oye qué padre entonces ahora ya soy la mamá buena onda ya no soy la tía ahora ya soy la mamá pero esta época pues yo soy muy pro del arte mucho muy pro incluso llegué a viajar para para ver ciertas pinturas ¿no? yo soy fan de Leonardo da Vinci tú mi querido Ángel también pero creo que soy más del equipo Miguel Ángel ah pues por eso te llamas Ángel ¿verdad? bueno tu nombre artístico son un poquito más de Tim Michelangelo a ver a mí me gusta mucho el arte ¿cómo va nuestro nuestro Sonic? pues ya mira ya lo tenemos es el Sonic clásico por eso lo ven diferente a las referencias que tenemos ahí porque nuestro pequeñito amigo Sonic se aferró a que lo dibujáramos a él que es el clásico ¿vale? ahora ahora que ya tengo mi tinta mi línea de arte se le llama line art o línea de arte el contorno vamos ahora a colorearlo ¿cómo lo vamos a colorear? bien fácil yo aquí voy a escoger el azul clásico de Sonic ¿vale? y con mucho cuidado voy a comenzar a colorear aquí pareciera que estoy coloreando con un flumin y si tenemos plumines adelante podemos colorear si estamos coloreando con un lápiz de color sugerencia inclinen el lápiz y coloremos suavecito no forcemos no forcemos el lápiz nuestra mano a colorear super intenso porque entonces nos va a doler la mano se puede manchar con el lápiz si es que la línea la hicimos con lápiz lo que es no es lo que es lo que es lo que es la parte azul estoy contorneando voy con la cabeza bueno sigo con la cabeza ahora con sus púas como si estuviéramos haciendo un margen se dan cuenta verdad si si aquí estamos viendo teniendo esto yo ya tengo como un pequeño margen entonces tendré más confianza de rellenar si estamos coloreando con un lápiz lo inclinamos suavecito y tratemos de seguir la misma dirección vean yo estoy coloreando de manera diagonal de arriba hacia abajo pero en diagonal aquí yo tengo la ventaja de hacer mi pincel un poco más grande para para irnos un poquito más rápido pues muchísima muchísima prisa no hay verdad estamos disfrutando tu dibujo es que ya es la costumbre luego si ya es la costumbre de hacer esto mucho más rápido entonces que ya tienes toda la habilidad oye pero qué padre porque aparte no sólo pueden aprender a dibujar y hacer sus historias contigo también el dibujo digital como lo estamos viendo ahorita exacto lo pueden aprender adolescentes hay cursos para todos les recuerdo a toda la gente de Kids Talent que hay desde el más pequeño hasta el más grandotote de 100 años sí o no exacto y aparte el dibujo no tiene edad el dibujo no es de edades no piensen de que yo ya estoy muy grande para dibujar monitos vamos a dibujar monitos y después podemos hacer retratos y para las niñas también porque ahorita vas a dibujar uno también de niñas ¿verdad? ah sí vamos a dibujar a Elsa de Frozen algo muy leve algo muy muy leve muy sencillo para esta tardecita fría acá está haciendo frío no sé ya aquí también aquí hasta llovió no sé por allá pero ya yo creo que aquí también pero solo fue una lloviznita ni escuché sí aquí sí ya llovió ya hasta preparé el chocolatito caliente abuelita ¿verdad? con tu taza de Batman chí me voy a tener que usar unas tazas de cómico me mandas un dibujo hecho por ti y lo mando a imprimir a mi tacita porque hasta en eso podemos hacer ¿verdad? claro oye ¿y cuál es tu personaje favorito? espero que no sea Sonic ¿o sí? fíjate que tengo varios la verdad es que sí tengo un montón de personajes favoritos soy bien soy bien friki la verdad soy extremadamente friki este a ver permíteme vamos a agarrar ahora el color carne de Sonic que uno es más clarito que el otro entonces aquí voy a tratar de igualar el color ya tengo un color carne ahora casi siempre en las cajitas de lápices de color viene un color carne no tenemos pretexto pero si no podemos mezclar un poquito de blanco y rosa no rojo rosa y bueno te decía perdón Claudia este tengo un montón de personajes que me encantan este uno de ellos Batman este Sonic creo que en la cuestión de videojuegos pues siempre ha sido Sonic en el celular traigo juegos de Sonic está muy bonito ese personaje muy dinámico muy blanco muy blanco sobre todo exacto es que eso es lo que busco y ecológico sabes que a mí me gusta y me encanta el humor blanco o sea por ejemplo ya sabes del chavo del 8 cuando empiezas no solo a dibujar sino también a escribir tus historias yo amo el humor blanco es lo también está un poco perdida esa parte no crees o sea antes te reías con con ese tipo de bromas blancas ahora pues tristemente tienen que recurrir mucho a o sea a groserías y así y no es que me espanten porque no me espantan pero creo que hay que retomar esa parte del humor blanco en mi punto de vista es muy creativo es todo un reto escribir humor blanco y dibujar como dices tú cosas blancas y ya nadie hace humor blanco ya nadie escribe humor blanco siempre hay un doble sentido que tampoco me espanta y es tiene su su magia el doble sentido mexicano tiene tiene una magia muy particular pero vaya tampoco es para niños y a veces este lo que hacen para niños ahorita es muy bobo en lo personal en lo personal me parece como muy bobo entonces sí sí está un poquito difícil le recordamos también a la gente que si tiene dudas sobre el curso costos preguntas pónganlo en los comentarios de facebook por favor ahorita estamos con promoción del buen fin del 30% de descuento entren a la página www.kitstalent kids con z kidstalent.com .mx en el menú de coach ahí van a ver todos los coach que tenemos muy preparados como ángel petka que nos está mostrando la parte de cómic manga anime y dibujo digital y tenemos muy pronto también a tres coach fíjate ángel ve que buenísimo está esto esta academia tres coach galardonados de la película roma que van a dar el taller de diseño de audio wow tenemos a marlena tenemos a marlena maya con el taller de guionismo es creadora despertanto tenemos a la voz oficial de big brother por favor papás métanse a la página web para que vean este los excelentes maestros eduardo brenis armando gracia que también es productor de terazteca y muchas otras series yo yo aparte de que lo que queremos en esta academia mi querido ángel es que no somos careros no es que no cobremos lo que se merece como ustedes pero quiero hacer hincapié que tú y muchos coach que se han sumado a esta página es para que llegue acceso a todos los pequeños del mundo literal ¿no? o sea que estos cursos sean accesibles para pues para todos los pequeñitos ¿no? también vamos a dar becas si tú eres un pequeño que nos estás viendo y después nos mandas tu foto con tu dibujo todos los viernes como repetí al inicio y lo vuelvo a decir ahorita todos los viernes vamos a hacer lives importantes para pequeñitos para mamás para papás si nos mandan sus comentarios constantemente también les vamos a dar descuentos nos pueden también escribir al correo que aparece en las redes de Kids Talent hay muchas formas de apoyarlos porque queremos justo esto que el arte llegue para ustedes que la producción audiovisual llegue para ustedes que la tecnología la era digital llegue a ustedes desde casita con mucha seguridad y que se diviertan que sean cursos diferentes y que los papás se fijen en lo que están pagando ¿no? no paguen cualquier curso digo para todos sale el sol pero hay que darle la mejor calidad posible a los cursos que les damos a nuestros pequeñitos muy de la mano con nuestros pequeñitos siempre ¿verdad mi querido Ángel? exacto entonces entonces cualquier duda ahí estamos en los comentarios y este e incluso también tenemos a una psicóloga muy de la mano por cualquier tema con los pequeñitos ahorita con el encierro esa es gratuita que podemos apoyarlos en algunas sesiones y ya por acá mi querido Hugo que está Hugo Corona que está en el stream super master del stream ya me está presionando con el tiempo ¿cómo crees? ahorita se va a ver Hugo pues un día de estos métete a saludar ¿no? para que te conozcan porque ya sabes que en la televisión nunca se conoce el que está detrás ¿no? entonces hay que de repente que te puedas meter a saludar y nos digas 10 9 nos da el conteo de esto ya se va a acabar pues mira como esto es blanco ya estamos terminando ah me faltaron las orejitas bueno la orejita por carne mira que fácil es digital rápido lo pintas y despintas sí pero sobre todo esto pues para agarrar el digital siempre la base va a ser el dibujo a lápiz y también lo vamos a tener claro que sí pero fíjate hiciste tu boceto rápido y no sé en qué momento se convirtió en magia ahora ya es Sonic exacto fíjate que Sonic el personaje que estás haciendo ahorita digo obviamente repito que tú en las clases les vas a decir a nuestros pequeñitos la historia del arte de los cómics de manga pero exclusivamente hoy que estamos con tu dibujo dirían mis abuelos ¿verdad? Sonic dio vida vio la luz por primera vez el 23 de junio de 1991 y el diseñador de juegos original fue Irosaku Yasuhara que ahora trabaja para para Japón ¿verdad? pues en donde más en toda esta la tierra del arte como decíamos o del anime o del dibujo como decíamos al principio y platicar que por ejemplo Sonic fue respuesta a Mario de Nintendo exacto sí fue respuesta para hacerle la competencia tal cual pero este en realidad se basaron como que esto es un mamífero cubierto de púas pero no lo vemos así ¿no? o sea cuando le vas dando como una figurita animada como decías tú o caricaturesca pues no te sabes la historia sí no y aquí aquí en México siempre le decían el gatito el gatito el gatito azul pero no es un gatito perdón sí era era un mamífero con púas yo creo que esto es uno de los dibujos que los pequeños pueden hacer con facilidad y pues se centra como en dos puntos grandes ¿no? o sea los ojotes y la piel puntiaguda exacto es muy fácil dibujarlo de alguna manera bueno eso digo yo ¿verdad? ponme a dibujar a ver si es muy fácil te voy a poner a dibujar yo encantada para eso estamos para compartir a este niño para seguir con con Elsa de Frozen que vamos a hacer algo muy sencillo todavía porque no es lo mismo dibujar un personaje como Sonic caricaturesco que un personaje con más anatomía como Frozen bueno como Elsa ahí tenemos a a Sonic vale ahora ahora vamos con con Elsa reina de Arendelle Arendelle ¿no? exacto que ahora que ya salió la plataforma Disney bueno todos a ver Elsa ah sí hasta tú ¿verdad? sí pues es que mi hija tiene casi tres años imagínate ay mira está está en la edad exacto ahorita todo es Elsa Frozen aquí yo ya tengo una Elsa bocetada pero vamos a bocetarla otra vez desde cero con un círculo estas líneas el círculo va a estar partido en cuatro estos segmentos voy a afinar aquí esta parte de abajo cuello vean vean donde estoy colocando las orejitas y bueno vamos a marcar el cabello digo la cara con la comisura del cabello y esto es algo muy muy rápido muy sencillo y vamos a aprender a hacerlo en nuestro taller fíjate que lo que me encanta de Elsa es su cabello sí a mí también por eso me lo hice con güeros a ver si un día así como ella le hago así pelazo ya sabes cuando fui a ver la película acompañando a una amiga la verdad no me llamaba la atención la película la verdad este en el número musical yo me quedé así en serio me quedé con guau pues es que sabes que es lo que decíamos al principio la historia el arte y todo lo que tienen que aprender los detalles y obviamente si te dedicas a esto pues tienes que ver todas las películas de dibujos animados ¿no? exacto todas o sea no es como que no me gusta aunque no te guste es como los que nos dedicamos a la televisión o al cine ¿no? hay que ver de todo o sea hay que empaparse ahora sí que de la competencia ¿no? de los personajes porque de estos personajes ¿no? que a fin de cuentas son mágicos es magia exacto vean como igual hice un boceto y ahora vamos a a entintar digamos pero voy a bajar la opacidad voy a bajar la opacidad para que vean como voy a ir dibujando aquí que bueno los que nos estén viendo apenas ya hiciste Sonic personaje pues que le gustan a todos los niños y niñas y estamos con Frozen está muy de moda para la época y recordarles que pues también vamos a tener temas de Navidad temas superhéroes de todo tipo ¿qué más Ángel? tú platicas pues en el taller de dibujo cómic y manga les platico papás porque nos me suelen preguntar esto ¿no? oye pero es que mi hijo nunca ha dibujado pero le gusta como ese bueno vamos a comenzar con lo más básico esta es una pequeña demostración no voy a dibujar a esta velocidad en el taller obviamente vamos a ir este paso a paso y comenzamos con el rostro vamos a comenzar siempre con el rostro y después con el cuerpo completo voy a enseñarles a dibujar personajes cuerpo completo personajes corpulentos heroicos personajes delgados personajes gorditos etcétera obviamente nos estaremos basando nos estaremos guiando con personajes ya existentes los superhéroes en cuestión cómic Dragon Ball Naruto en la cuestión manga también hay más personajes personajes no acabamos hay más personajes hay más personajes y pues vamos a ir trabajando con todos ellos para que los chicos no sólo aprendan a dibujar repito sino que también aprendan a inventar sus propios personajes aquí aquí sigo con la trenza está padrísimo la donita o la liga y ya ahora si se dieron cuenta en tinte de afuera hacia adentro esto de una vez les comento es para tener un mayor control y orden de nuestro dibujo de los elementos que conforman nuestro dibujo entonces ya que tengo la línea de contorno voy con los elementos internos que obviamente son ojos nariz y boca ¿sabías que originalmente Elsa iba a ser la villana? sí pero le dio como creo que fue por la protagonista justo ahorita estaba observando esta parte de la historia que toda esa parte la van a aprender contigo ¿verdad? pero sí hubo como un documental donde decían que ella era la villana ahorita les vamos a platicar de eso justo estoy en eso de hecho está en los libros de arte de Frozen y es que cuando estaban haciendo los diseños de personaje Elsa fue quien tuvo más cambios más este más propuestas de diseño hubo un diseño donde el cabello era más recto no tenía estas curvas así bueno no es que se viera fea simplemente su cabello era más con líneas rectas y origen que iba a ser la villana porque Frozen está inspirada levemente en el cuento de la reina de las nieves creado por Hans Christian Anderson exacto y en ese cuento la reina de las nieves pues no es mala lo que le sigue bueno es que casi todas las películas bueno todas las películas de Disney son adaptadas siempre vienen ya de un cuento hacia atrás ¿no? exacto fue adaptada a un a un pueblo ficticio escandinavo exacto exacto ahora cuentan cuentan los que saben que que ya hartos Disney de tanta demanda por sus adaptaciones dijeron pues vamos a cambiar todo que no sea la reina de las nieves que sea efectivamente la reina este heredera de un país ficticio le ponemos su hermana etc y aquí tenemos ya nuestra Elsa rapidísimo como ven entonces Elsa originalmente iba a ser la la villana pues está muy padre tu taller y seguramente van a aprender muchas cosas contigo aparte de que van a conocer a tus personajes y a tu mejor amigo Sonic ¿dónde anda Sonic? aquí está ¿ya no está enojado? no ya ya no está enojado está feliz porque lo dibujamos ¿verdad? condenadote ¡ay Sonic! tienes muchos fans Sonic muchos muchos fans pues Ángel te agradezco mucho esta demostración de taller de dibujo y por muy pronto va a iniciar el curso de dibujo cómic ya el lunes inscríbanse porque es cupo limitado no nos gusta saturar los salones pues para que los pequeñitos tengan un aprendizaje con calidad entonces ya empezaron a inscribirse los invitamos a que no se pierdan el el súper taller de de Ángel Petka ¿cuántos módulos van a ser mi querido Ángel? mira estoy planeando que sean seis no te toco los fíjate que está bien que lo hagas pues hasta donde debe de ser para que realmente salgan ya profesionales aunque sean cursos aunque sean cursos los niños salen de todos los que tenemos en Kids Talent ya saben para adolescentes el curso digamos ideal es de un año sí sí ya que se dedican más al dibujo a la ilustración para los pequeñines y es está bien para 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 introducirlos seis meses y van a terminar este ya haciendo una página ya van a terminar dibujando sus páginas de cómic que bueno le recordamos a los papás que ellos eligen hasta qué módulo pueden ¿no? módulo 1 módulo 2 módulo 3 entonces se va pagando por módulo les damos muchas facilidades de pago también para apoyar todo lo que es educación somos muy pro de eso ya lo dije entonces Ángel va a darnos los temarios cuando se inscriben los pequeñitos nosotros los enviamos siempre con los materiales que ya nos dijo al inicio que no va a pedir tantos materiales los mismos materiales que usan sus pequeñines en la escuela son los que vamos a estar utilizando y ahora el aliciente es que sus pequeñines van a utilizar estas herramientas para algo más divertido no digo que la escuela no sea divertida pero que los niños se sientan más más este apasionados con esto y bueno proyectos finales siempre los hacemos en todos los cursos que en este pues va a ser justo una una revistita o una gaceta como decía depende el módulo al que llegues ¿no? porque cada módulo tiene un y al final de cada módulo este un trabajo final un proyecto final que se va a exponer se va a presumir obviamente claro sucesivamente pues muchas gracias Ángel por habernos hecho la tarde muy entretenida con mucha sabiduría nos encantó tenerte en Kids Talent TV y nos vemos el lunes para el inicio del curso de cómic perfecto yo encantado los espero maestro por favor nos vemos el lunes esto es todo por hoy muchas gracias por haber estado sintonizando Kids Talent les mandamos un beso un abrazo buen fin de semana adiós Sonic nos dio mucho gusto verte y gracias a Hugo Corona en el stream y nos vemos la próxima semana hasta entonces